Y en el jardín de Maternaz no hay partido político, no hay religión, no hay partido de fútbol. A ver, los chicos son de la comunidad de Salta. Entonces, es lo que vale y es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo pueden hacer para comprar? Bueno, nosotros vamos a estar los chicos vendiendo en la institución o bueno, si alguien se quiere acercar al taller o al jardín maternal a comprar la rifa, sería genial. Pero bueno, vamos a organizarnos de tal manera que los chicos anden por el pueblo vendiéndola, acercándolo. Los de ellas que son más grandes, los míos imposibles. Los papás de los tuyos. Entonces, esa es la colaboración que pedimos, que nos compren la rifa que bueno, para nosotros es esencial. Bueno, gente, por supuesto que vamos a estar acompañando y haciendo recordar a la gente que puede comprar un numerito de 30 pesos solo para, bueno, ganarse un lindo premio, ¿eh? Sí, pues está muy bueno los premios, aparte de la camiseta, firmada por todos los jugadores ahora. Es la camiseta nueva, ellos la trajeron muy contentos. Y también, no sé si era cierto, nos prometieron que iban a traerlos para jugar al fútbol, pero con River. Bueno, Boca-River en Salto, qué bueno, ¿eh? No, pero yo también les dije, ¿no? Se van a pelar de hinchadas. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y a la comunidad. Estas dos, bueno, estas sobre todo existen porque el pueblo de Salto la ayuda. Gracias.